Acción. ¿Alguna casa está? No, eso ya está. Lo único es que... Quieres hacer lo perfecto y el santo es más por el mismo camino. ¿Quién querías hacerlo tú, Carmen? Con Adri. Con Adri o cuando acabe. No con nada. ¿Pues algo? ¿Pues algo? ¿Pues algo? ¿Pues algo? Eh, eso sí, el capate es más fácil, ¿no? ¿Pues algo que quieres sentir el suelo bien? ¿Pues algo? ¡Espera! ¡Ah! ¡Vamos, proba! ¡No se puede ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo sé... ¿está mejor sin calcetines, Adri? El zapato. Adrita, aguantáis el zapato. Igual que más. Igual que más. Bueno, vos podés hacer malísimo tiempo de tomar. ¡Gracias! ¡Posturialista! ¡Aquí va! ¡Posturial! 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 ¡Muja la mano! ¡Posturial! ¡Agora! ¡E! ¡A ver... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, en Palladuro estoy fuera del plano aquí, ¿no? ¿Verdad? Estoy dentro del plano. ¿Cómo? Estoy dentro del plano. Está entero, entero, vaya. Aunque crea que haya comido mucho hoy, no... Mira, chaval. No ha sido suficiente, sale entero. Es el que ya hace yo. Tío. Vamos a empezar. ¡Bum! ¿O se veis que te ha marcado? Vale, y ahora para arriba, ¿no? Mira. Vamos, espalda. Que si estáis en plana, que si estáis. No, te has caído. Este al frente se repite, ¿eh? Repítenlo, Cristina. ¡Agua! ¡Hala! ¡Es mejor! ¡Todo vazo! ¡Todo vazo! ¡Todo vazo! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí 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 aquí! ¡Todo vazo! ¡Hasta aquí aquí aquí! ¡Vamos! ¡Para arriba, para abajo! ¡Hasta aquí aquí aquí! ¡No quiero! ¡Aaah no! Yo te he visto bien haciendo las ruedas. Me he llevado los 30. ¿Cómo? Sí. Lo que quieras me parece fantástico. Hoy vamos a explicar un poco el modelo con función de los nuevos motores. Pasado en... ¿Te huele eso? ¡Sabe! Muy bien. Práctica. Vamos a ver el bravo. No, yo no tengo ni idea. No, pero es que no es de la enseñatura. Que es la primera vez que hago tutoría con él porque no es de fútbol. Entonces yo no tengo clase con él. Supongo que por eso no lo ha dicho nada. No tengo ni idea, no sé. Es que no tenía la hora. Tenía a las 5.10. ¿Qué pasa? El de Robando, el de Robando. ¿Qué? El de Robando. ¿Ya? El de Robando. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, sí. Bien. Perfecto. Venga ya. ¡Ey! ¡Uy! ¡Ah, dos mil muertos también! Sí, ya estoy allí. ¿Listo? Acabado, ya tenéis los tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!